Y dime, ¿tú estás dentro de esa oscuridad o afuera? Dentro. Dentro. Y observas desde lejos o desde cerca? Desde cerca. Cerca. Y dime, ¿esa oscuridad genera algún sentimiento? Protección. Y dime, ¿hay otros tonos de color o solamente el oscuro? Hay, hay como un poco de rojo. Un poco de rojo. Es como piel. Como piel. ¿Crees que tenga alguna temperatura? Sí, está muy cálida. Está muy templada, cálida. Ok, ¿como tibia? Uh-huh. Bien. Y dime, ¿esa piel qué parte del cuerpo es? Es el vientre. El vientre. Uh-huh. Como que no escucho mucho, pero escucho. Bien. Y dime, ¿estás en el vientre de mamá? Sí. Uh-huh. ¿Te falta mucho por no ser? Sí. Bien. ¿Y cómo se siente esa pequeña bebé ahí adentro? Uh-huh. Tengo mucha incertidumbre. Tengo incertidumbre. Uh-huh. 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 ¿Escuchas qué dice mamá o solo sientes? Solo siento. Uh-huh. Bien. ¿En qué te pone triste, mamá? Es que no sé si voy a nacer. No sé si voy a nacer. Uh-huh. Uh-huh. No sé si voy a nacer. Precio. Gracias.